Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho de la fría recuerdos de románticos amores Y soy aquel amante apasionado que aún busca fantasía en sus romances le busca contemplar la marrugada soñando entre los brazos de su amada Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días Las cartas de amor, el beso en la mano muchas manchas de jardín entre las sombras de jardín Yo soy vestido igual que cualquiera Y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia Su propio amor, mi amor, mi amor Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores Aunque yo sigo en este mundo Con sus formas y organismos El amor es para mí siempre lo mismo Yo simplemente lo mismo Soy de esa gracia Que ya no es muy común en nuestros días Las cartas de amor El beso en la mano Muchas manchas de cariño Entre las sombras de allí Hoy vestido igual de la vida Vivido por la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia Su color, amor y acción Soy de esas amantes tan antiguas Que suelen todavía mandar flores Hoy me ayudo sin este color De sus mollas y modistas El amor es para mí Siempre lo mismo El amor es para mí Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo